Para poder probar nuestro personaje necesitamos un mapa. Como aún no hemos empezado en la gestión de mapas, vendremos a la herramienta de pintar todo y pintaremos todo de césped. Ahora vendremos a la herramienta de eventos para poder crear aquí, con clic derecho, set start team position, que es, coloca la posición inicial de y un jugador. Y aparte, vendremos aquí a donde pone database y donde pone Eric, cambiaremos el gráfico de Eric por el mail 1 o el que vosotros hayáis creado y la cara por si nos hiciese falta. Le daremos a guardar y le daremos al play. Al dar al play nos permitirá mover dentro del juego a nuestro personaje. Con enter aceptamos las cosas y con las flechas arriba, abajo, derecha e izquierda nos podremos mover. Aparte, si utilizamos la flecha shift, iremos mucho más rápido, porque será como si nuestro personaje estuviese corriendo. Por otra parte, también podemos darle a X para ir al menú y ver diferentes cosas, así como también salir del juego. Una vez que hayamos probado, podemos comenzar la creación de personajes. No os demoreis mucho.